El árbol de Navidad ¿Cómo quieren el árbol? ¿Chiquito o grande? Mediano ¿Mediano? Yo quiero así, chiquitito No importa, no importa Ahora vamos a la búsqueda del árbol de Navidad Y pues verán nuestros videos Esperamos poder hacerlo todos los días Pero ahora ellos van a estar grabando también Así que van a ver videos míos con los de ellos Y una mezcla de esos en esta nueva edición de Navidad Piccolo Así que síganos ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Está yendo pa' esta alegría! ¡Y esto es la Navidad! ¡Y el que tiene aquí estoy llena de alegría! ¡Ya está! Voy a tirarle una foto Hola, aquí estamos con los árboles Todos tienen paz Este no sabemos si lo vamos a cumplir ¡Como te quiero también! ¡Porque morirte y maldita! 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 ¡Mira, saludos! ¡Aquí estamos con los árboles! ¡Aquí estamos! ¡Vamos a comprar unos pequeñitos! ¡Aquí estamos con mi papá! ¡Y con mi hermano! ¡Y ella hizo algo! ¡Mira esto! ¡Un árbol con Navidad! ¡Y estoy aquí! ¡Pues estoy pasado! ¡Porque estoy decorando mi casa! ¡Y estoy pasado, papi! ¡Sí! ¿Estás pasado? ¡Pues claro! ¡Sí! Pero mira, acuérdate, vamos a ponerlo así para que te veas mejor ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Estás grabando! ¡Dale! ¡Sigue bien! ¡Ah! ¿Qué árbol vamos a comprar? ¿Entonces qué árbol vamos a comprar? ¡Ah! ¿El árbol que vamos a comprar? ¡Vamos a comprar uno pequeño que está como por aquí! ¿Unos pequeñitos? ¿Este que tú quieres? ¡Sí! Mira, este se cayó ¡Puequeñito! Este no es bueno! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡ہ! ¡Puequeñito! ¡Sí! ¡Ya, bebé! ¡Ya están vivos! Se ve mal! Se ve mal Ya pusieron el árbol encima de la casa de mi papá Es que estoy cambiando semillitas Miren el árbol Vieron que col Ahora después los van a amarrar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El pavo Hola, yo me llamo Mariana Nosotros tenemos un procedimiento De cómo hacemos las cosas para la Navidad Pues ahora Ya compramos el árbol, ¿verdad? Ya lo van a traer Y aquí está la cosa Y aquí está el árbol Y Andrés, esto no pinta El traje especial Se te cayó Aquí está el árbol chiquitito Y aquí está el árbol chiquitito Es chiquitito, mira, es medio tamaño que yo Así, mira, no tengo que... Mira, no chocas ni con el abanico El otro casi chocaba con el abanico Sí, ahora bien grande Este es más chiquitito Para adornarlo rápido Y para que sea... Esto es un árbol juguetón Un árbol juguetón, yo creo En serio Y este es el procedimiento de cómo hacer las casas de Navidad Mira, Guillo, buscarte la tijera Mira Y yo está contento, ¿eh? Ahí se pone que nos estamos contentos Empezamos a brincar y hacer loquería y cosas De artificial, ¿cuántas cuestan? Bueno, eso, no sé Esos son más caros Esos son más caros, pero obviamente no te duran toda la vida Digo, exacto ¿Diantre? Sí, te duran más tiempo No tienes que echarle agua ni nada de esas cosas Pero este está bonito ¿Por qué? Se ve muy verdoso Ajá, ¿qué más? Es chiquito Ajá Y huele mucho, bien rico Huele a pino En serio Se ve como blanco ¿Cómo que se ve blanco? Es de la parte de abajo Eso es que la nieve se ve Y este árbol, sí, es Un buen nombre Eh... Free... Freezer 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 No sé Algo así Este es el estilo del árbol El año pasado fue otro también Distinto Este las hojitas son como que más redonditas Llego con permiso Y por lo que veo Desde que lo traímos No ha botado Ni una hojita en el piso En el otro año pasado Tenía todo esto regado de hojitas ¿Tientre? ¿Solamente o tira o eso? Sí, eso tira nada más ¿No? Ahí dice lo que es Ah, mira, aquí dice ¿Cómo se llama? José Sánchez No, 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 no No, no! Jajajaja Jajajaja Freezer 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 Regulator Ok, déjame ver Freezer 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 Home 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 Ascent Halliday Jajajaja Jajajajaja Freezer Jajajaja De la misma tamaña Casi De la misma tamaña De la misma tamaña Jajajaja Aquí tenemos el sandwichero mayor, preparándose un sandwich, ya me preparo el mío, gracias Guillermo Estamos preparando el jelly, se está preparando el guía, se están pañetando ahí eso, se está dando todo roto con mantequilla ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué te dicen? Mira para allá, ay dicen, mantequilloso Bueno aquí estamos, ya pusimos esto, las luces, las luces y mira, vamos a ponerle las estrellas Y miren que bonita Y ahora vamos a hacer un lazo, no sé, una moña, una cinta Qué lindo Ya papi, ya suéltame Hola Ya completamos Wow Miren que cool Ahora, estamos haciendo algo afuera Son las palmas Esto lo hicimos Con las palmas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Así es como se decora. Las navidades son las mejores. Buenas noches.